¿Cómo están amigos? El día de hoy vamos a ver cómo se hace la limpieza de un tinaco. Aquí tenemos este tinaco. Este tinaco me lo regaló un cliente y me dijo, pues ahí te lo regalo para que hagas ahí tus videos, para que le muestres a la raza, pues les enseñes, ¿verdad? Aquí a la raza a todos los suscriptores. Pues muchas gracias a este cliente que se llama Jorge, muy buena onda. Este tinaco lo vamos a limpiar con lo que son los cepillos, estos cepillos que tenemos aquí de este lado, la hidrolavadora que tenemos de este otro lado y aparte le vamos a cambiar lo que es el anticonector. Y la brida. Esta brida me costó a mí como 50 pesos, ya depende de dónde tú la compras. Si la compras en Mercado Libre más o menos anda como en 200 pesos. Esta brida es la que va aquí, en este punto es donde va la brida. Y luego ahí enseguida va el multiconector, en este punto. Compré de los más económicos porque pues el agua de este tinaco la vamos a utilizar solamente pues para cosas de limpieza, para cosas de limpieza en general, ¿verdad? No va a ser para agua para consumo humano. Este, pues ya lo vamos a limpiar con jabón o jabón en polvo, si lo tenemos. Mucha gente le echa aparte lo que es vinagre, también mucha gente le echa lo que sería cloro, pero si ya depende del uso que tú le vayas a dar al tinaco, ¿verdad? En este caso como va a ser para puras cosas de limpieza, pues con eso va a tener. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. La brida y el multiconector se los vamos a poner hasta el final, de tal forma de que no vayamos a, bueno, de que el tinaco se lave de una mejor forma. Lavar un tinaco es como lavar un plato o un vaso de la casa, ¿verdad? Aquí lo tenemos, chequen el antes, ahí está el antes. Y ya después de que lo hayamos lavado vamos a ver después. Pues aquí tenemos la hidrolavadora, para manejar una hidrolavadora recuerden que lo primero que debemos de hacer nosotros es abrirle a la llave. Aquí tenemos la llave, dejar que circule agua por toda la hidrolavadora hasta que salga por acá ya el chorro. Bien, dejamos que salga el agua y ahora sí ya encendemos nuestra hidrolavadora. Esto se hace porque si tú no lo haces de esa forma, la hidrolavadora, el agua es la que enfría el motor en la hidrolavadora y si no está circulando agua por dentro del motor se puede quemar. Así es de que primero hay que dejar circular el agua y luego ya ahora sí ya encendemos. Bueno, esto lo voy a hacer fuera de cámara, vamos a darle fuera de cámara. Primero le vamos a dar con este para quitar las piezas más... Primero vamos a darle con la hidrolavadora para quitar las piezas más pesadas y luego después le vamos a dar con el cepillo para limpiar las cosas que están un poco menos, un poco más pegadas a lo que sería el tinaco. Bueno, bien, aquí ya le dimos una escarbada más o menos a lo que es el tinaco con la hidrolavadora. Ya le quitamos lo más pesadito a lo que es el tinaco. Ya quedó un poco más limpio si ustedes hacen ahí la comparación. Ahora ya le vamos a dar con lo que son los cepillos. Este cepillo es para las partes planas del tinaco y este otro que es como que redondeado es para los recovecos, las esquinas de lo que sería el tinaco. Como les digo, lo vamos a hacer con jabón, jabón en polvo normal y ahorita vamos a ver cómo queda. Les va a gustar mucho. Vamos a empezar. Bueno, miren, aquí ya le quitamos el excedente con lo que sería el cepillo. Le quitamos todo lo que se pudo y ahí está. Ahora ya le vamos a quitar con la pistola, con la hidroneumática. Le vamos a quitar pues todo lo que sería el jabón. Lo vamos a enjuagar y vamos a ver cómo queda. Bueno, miren, ahí ya le dimos la primera pasada con el cepillo plano. Bueno, ahora vamos a utilizar este cepillo que es redondo para la segunda pasada. Se la vamos a dar en todo lo que son los recovecos, todas las esquinas, todas las orillas, incluso en aquel agujero que tenemos de aquel lado. Ya también le voy a meter este. Vamos al nuevo procedimiento. Y bueno, pues antes de continuar vamos a darle las gracias también a mi amigo Lalo de la Frontería Cuéncame. Que pues nos facilitó también lo que son los cepillos para hacer pues este video, ¿verdad? La Frontería Cuéncame está en San Nicolás. Bueno, tiene varias sucursales. Están en San Nicolás en la calle 9 y Diego Díaz de Berlanga. También están frente al Centro Comercial ESMART. Ahí por Zoneda, a un lado de San Río en Santo Domingo. Ahí está la otra ferretería. También están en Cínega de Flores. Y a mediación entre las dos ferreterías también hay otra ferretería. Frente a Lidl César que está ahí en Diego Díaz de Berlanga. También ahí tienen otra ferretería para que ven y nos visiten. Y bueno, pues Lalo, muchas gracias por los cepillos que nos mandaste de la ferretería Cuéncame. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, miren, no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. En la parte de abajo se quedan algunos puntitos. Esos puntitos son como que de sarro. La forma de quitar esos puntitos, pues es echándole vinagre. Le van a ustedes aquí a echar el vinagre. Lo que sería su pinaco. Vinagre, pues recuerden que no es muy caro. Este vale como 20 pesos, más o menos. Bueno, se lo van a echar ustedes aquí y ya ustedes, dependiendo de la cantidad de puntitos que tengan, pues van a esperar esta cantidad de tiempo y también la cantidad de vinagre que ustedes le van a echar. Este lo que va a hacer es que va a diluir los pequeños grumitos de sarro y pues lo va a dejar todavía más blanco, ¿verdad? No lo iba a hacer porque, pues la verdad, esta agua que vamos a utilizar aquí va a ser para limpieza, para trapear el piso, para echarle al baño, etcétera, etcétera. La verdad. Pero, pues bueno, vamos a hacerlo nomás para que ustedes vean cómo se hace. Y también vamos a ver qué tanto se le cae. Vamos a empezar. Bueno, amigos, miren, ya que ahora ya dejamos aquí reposar el vinagre adentro de lo que es el tinaco. Lo dejamos reposar y todo lo que son los grumos, todos esos puntos que se ven ahí, todos son grumos. Ya se levantaron, miren, déjenme muevo el agua súper fácil. Ahí está, ya todos se levantaron. Ahora ya nada más le vamos a dar, con la hidrolavadora, le vamos a dar una limpiadita aquí y, pues ya va a quedar, ¿verdad? Va a quedar muchísimo más limpio de cómo quedó. Ahorita vamos a poner dos fotos del antes y el después para que vean cómo queda. Bueno, amigos, pues ya quedó aquí lo que es la limpieza del tinaco, chequenlo ahí por dentro. Vamos a ponerles un antes y un después. No, 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 no la voy a dar más ahí nada más para ponerles el antes y el después, cómo estaba antes y cómo está ahora. Este, la verdad, sí queda muy limpio. Ya todos los puntitos que se ven ahí no es que sean puntitos de, ¿cómo se llama? De, de sarro ni de nada de eso, es que ya está manchado, de plano se manchó el tinaco. Como cuando se mancha el piso, ¿verdad? También se mancha lo que es el tinaco. Pero bueno, ya quedó excelente. Ya vamos a ponerle la, el, el, la brida. Esta brida que tenemos aquí es, se enrosca a la izquierda. Mucha gente la quiere enroscar a la derecha y no, no se enrosca a la derecha, se enrosca a la izquierda. La forma de instalarla, pues es muy sencillo. Ustedes simple y sencillamente, este es un empaque, este que tenemos aquí. Ustedes van a meter así la brida en el agujero. Vamos a ponerlo con el agujero. Ponte de este lado. Ahí ya la metimos. Y lo tengo en el lado. ¡Ah! Se me salió. Bueno, bueno. Ahí está. Ahora le voy a dar con cuidado para que no se vuelva a salir. Ya nada más con una mano la agarran aquí así. Y la van a enroscar, pero no a la derecha, sino a la izquierda. Lo que es la brida. Ya cuando esté amarrada. Aquí en este punto ya se pueden levantar los tinaco. Ya nada más le van a dar aquí unas, unas vueltas y ya va a quedar su brida instalada. Hay veces en que no sella muy bien. Ustedes lo que pueden hacer es ponerle silicón, un poco de silicón por la parte de adentro. Pero por lo general nada más con esto tiene. Y ya nada más le dan aquí una pequeña apretada. Pueden apretada con esto ya deje estizo. Ya cuando esté aquí ya no vale una pequeña apretada. No mucho porque pues hay que recordar que esto es plástico. Y ya con esto debe tener. Ya después de esto, pues ya ustedes ya harían lo que es la instalación de su multiconector. Este hay que ponerle claro, teflón aquí en este punto. Este si es rosca normal. Ya ponen aquí su multiconector. Y ya les queda el tinaco pues como nuevo. Ahí así. Ahorita ya lo vamos a instalar normalmente. Pero ahí ya tendríamos nuestro tinaco instalado como nuevo. Pues como les digo, este lo vamos a utilizar para labores de limpieza en el hogar. Lo llenaría ahorita pero ya se nos fue el agua aquí en la colonia. Ya no me conviene llenarlo porque si lo voy a llenar lo voy a estar llenando con agua del tinaco. Y pues esa agua del tinaco si la queremos por otra cosa. Pero ahorita ya quedó, ya quedó lo que sería el tinaco. Este ya mañana que venga el agua otra vez. Ahora si ya lo lleno. Este pues sinceramente esto es algo hasta cierto punto relativamente muy fácil. Una recomendación que les voy a dar es de que cada... Bueno dependiendo de la calidad del agua que ustedes tengan en su colonia. Se debe de lavar mínimo cada tres meses, cada cuatro meses el tinaco. Ya si el agua viene muy sucia pues con más... Con una periodicidad mayor ¿verdad? Pero eso ya depende de cada situación en común. Bueno ya los dejo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben a poder suscribirse al canal que es totalmente gratis. Compártan los videos, comenten los videos. O ponernos con sus likes. Y muchas gracias a Jorge que nos regaló el tinaco. Y a Lalo de la ferretería Cuencame que nos pasó lo que son los cepillos para limpiar el tinaco. Les dejo. Hasta luego.